Hola mi querido Tauro y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu amor y tu apoyo, hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre, recuerda que de forma general no es para nadie en específico, puede que resuene contigo y puede que haya cosas que no resuenen, lo que no resuena simplemente déjalo ir al universo, ahora si te gusta y te resuena por supuesto le puedes dar like, dedita arriba, la puedes compartir con tus amistades, recuerda que no te la quedes ok Tauro, compártela, compártela, si eres nueva o nuevo en este canal o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial que son luna ascendente de Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, gracias por visitar mi canal y fíjate que si te gusta mi video y no te quieres perder los próximos, pues todo lo que tienes que hacer es activar esa campanita y suscribirte y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal pero sobre todo son gratuitos Tauro, así que sin más envíame esas maravillosas energías hacia acá, vamos a ver qué mensajes tenemos para ti, qué mensajes tenemos para ti a través del oráculo, qué quieren tus ángeles y guías que tú sepas Tauro, recuerda que si no te llega la notificación de mi video puedes entrar directamente a mi canal de youtube, tu hijita Nataro y ahí vas a encontrar tu predicción vamos a ver mensajes para Tauro, de tus ángeles y guías que quieren que tú sepas ahora Tauro energía sepas ahora Tauro, dice que evolución Tauro, Tauro este proceso que estás viviendo seguramente sea un poco incómodo para ti pero necesitas transitarlo, no reprimas, porque no será eterno lo que estás viviendo en estos momentos, la situación por lo que quizás estás pasando por una situación difícil y puedo sentir como que es un proceso necesario en tu vida para tu crecimiento, para tu evolución así que básicamente acá te dice que lo mejor está por venir para ti así que vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor tienes el número 9 como número de la suerte mi querido Tauro puedes tener el color naranja y color rojo como número de tu suerte para esta etapa vamos a ver Tauro, 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 consejos de los ángeles del amor y te dice que se merece el amor esta persona es digna o digno de ser amado mi querido Tauro, mi querido Tauro así que ahí lo tienes ahora vamos a ver vamos a ver qué nos dicen las cartas cuál es su mensaje cómo van a estar esas energías recuerda si tienes a alguien en tu vida esa persona es digno de tu amor si tienes a alguien en la mira la soltera, soltero esa persona que tienes en la mira también es alguien que se merece tu amor ok aquí puedo sentir mi querido Tauro acá siento una energía te siento como que vas a estar en esta etapa muy controlador quieres controlarlo todo quieres alcanzar te siento como alguien que está ansioso de poder puedo sentir o ansioso de lograr algo te veo como ¿cuál es la palabra? como cuando tú sientes que te siento como inseguro y te siento como tratando lo imposible por alcanzar eso que tú deseas es decir, como estás en esta etapa te sientes capaz de hacer lo que sea necesario para alcanzar tu meta para alcanzar tu propósito sobre todo lo que tiene que ver con la economía acá siento a alguien muy controlando demasiado como manipulando podría ser también situaciones porque acá te veo como demasiado obsesivo con tu futuro económico quizás ok tenemos acá este 4 de oro que me está diciendo sin embargo acá yo siento que tu economía está estable pero a pesar de que hay estabilidad a pesar de que hay seguridad de alguna manera tú no lo sientes tú sientes inseguridad tú sientes como que necesitas más como que necesitas como crearte como prepararte para algo que puede suceder como para tu futuro como preparando te veo preparando tu economía para el futuro como que algo te dice que tienes que como como que preocuparte por esa situación así que ahí tienes siento mucha obsesión con eso mi querido Tauro y esa es la energía que vas a estar teniendo ahora vamos a ver el corazoncito para ti tenemos un 9 de bastos tenemos un 2 de espadas y tenemos acá un 7 de bastos bueno aquí puedo sentir fíjate puedo sentir mucha pasión por la persona que puede estar en tu vida en estos momentos pero te siento como como cuando tú estás tratando lo mejor de ti por sobrevivir a una relación o sobrevivir a una relación y siento como que como que te sientes todo el tiempo una puedo sentir la inseguridad o o o como que estás a la defensiva todo el tiempo con esta persona siento que podrías en esta etapa verte como tomando algún tipo de decisión en esta situación es lo que me dicen las cartas mi querido Tauro acá siento una una situación que podría estar viviendo con tu relación en estos momentos como siento inseguridad más bien siento esa inseguridad esa no te siento como que te lo estás disfrutando al máximo siento como que estás esperando como que algo va a suceder malo o como que esta persona podría haber un rompimiento siento inseguridad totalmente inseguridad en tu relación de pareja sin embargo los ángeles del amor te están diciendo que Tauro deja tanta inseguridad y relájate y disfrútate lo que tienes disfrútate del amor ok quizás esta tensión que tú estás viviendo en tu relación de pareja es necesaria para que puedas valorar lo que tienes ok y como te dice esta carta de la mariposa te está diciendo estás en un proceso evolutivo estás evolucionando quizás estás madurando quizás estás creciendo quizás tu relación se vuelva mucho más fuerte quizás te veas tomando decisiones totalmente diferentes en tu relación tomando en tu caso como te resuene pero es lo que te puedo decir que me están diciendo las cartas acá yo siento acá seguridad en lo que estás viviendo sin embargo tú no lo sientes de esa manera si estás en estos momentos Tauro soltera soltero te sientes como es como te siento luchando contra ti mismo contra lo que tú estás sintiendo quizás estás teniendo sentimientos por alguien pero te sientes a la defensiva como que no no te quieres dar la oportunidad o tienes miedo a abrir tu corazón o sientes inseguridad de que puede pasar o puedes o puedes sentirte como que esta persona que puede llegar a tu vida puedes hacer lo mismo que alguien te hizo en el pasado como una mala experiencia que puedes estar reflejando en esta persona tómalo en tu caso como resuene pero aquí te puedo decir que tienes muy marcado a Aries, Leo, Sagitario tienes a Géminis, Libra, Acuario tienes a Tauro, Virgo, Capricornio y te puedo decir que si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene en su Sol, Luna, Ascendente, Venus ahora vamos a ver la familia Tauro familia Energías ok tenemos la carta de Loco tenemos acá un 3 de toros y tenemos acá la carta del juicio Tauro tú tienes un propósito y tienes un propósito con alguien que tú admiras mucho ok te veo como arriesgándote te veo arriesgándote arriesgándote por alguien y ese alguien es alguien que tú admiras mucho como que tú sientes que como que tú sientes que tienes que apoyar o que tienes que hacer algo por esta persona o que tienes que ayudar a alguien en este sentido te veo como vas a estar en esta etapa como valorando o vas a estar recapitulando qué propósito de dónde tú vienes dónde estás en estos momentos cuál es tu propósito realmente en esta vida cuál es tu propósito con tu familia cuál es tu propósito con esta persona especial porque puedo sentir a alguien aquí muy importante para ti pero acá me dice que hay algo incierto hay algo en lo que tú te estás te estás arriesgando a una algo totalmente incierto con alguien como te digo que es importante para ti pero estás como que sientes que tú como tu misión de vida que ese es un propósito que tú tenías y que tú como que la vida te marcó esa eso que estás viviendo en estos momentos así te vas a sentir mi querido Tauro así que te veo arriesgándote arriesgando quizás tu seguridad arriesgando lo que tienes por alguien que tú admiras mucho y tiene que ver con alguien importante para ti de tu familia así que ahí lo tienes ahora vamos a ver la economía el bolsillo las finanzas y salió acá solita y volando la carta del mundo acá salió la carta del sol y acá salió un 10 de bastos bueno acá me dice mi querido Tauro podrías estar tú fíjate ahí siento como una evolución una recuperación una abundancia un crecimiento de tu economía siento que podrías tú estar como logrando algo te siento logrando algo que te va a dar a ti como mucha satisfacción pero al mismo tiempo te veo como muy sobrecargado como que vas a estar trabajando mucho como que toda esta ganancia o toda esta recuperación económica tiene mucho que ver con tu esfuerzo vas a tener que esforzarte mucho quizás vas a tener que estar muy muy pendiente quizás de la familia muy pendiente del trabajo muy pendiente de la pareja como que te veo que vas a estar un poco sobrecargado en todo lo que vas a estar haciendo quizás eso te va a hacer sentir como que vas a necesitar como que un descansito extra por ahí pero si te veo alcanzando tus logros te veo alcanzando tus metas te veo alcanzando algo muy deseado podrías estar como no sé graduándote de algo como llegando a la meta de algo muy deseado pero que algo que que lo que viene más adelante para ti es algo que va a iluminar tu vida es algo que te va a dar mucha mucha abundancia material muchas alegrías mucha satisfacción mucha economía viene para ti mi querido Tauro así que ahí lo tienes ahora vamos a ver que posible evento inesperado podría venir para mi querido Tauro Tauro vamos a ver no sabe quien se viró acá tenemos un sota de espadas tenemos un 10 de oros y tenemos aquí la carta del ermitaño va a estar disfrutando de tu éxito pero fíjate acá el ermitaño te dice que tienes que tener cuidado con las tentaciones pero sobre todo mi querido Tauro calladito te ves más bonito acá podrías estar expuesto a personas podrías estar comentando podrías estar quizás en las redes sociales poniendo cosas de tu vida que le estás dando como motivo a ciertas personas que te están quizás tratando de saber de tu vida en las redes sociales quizás le estás dando como esa comidilla como esa esa información que quieren saber de ti y están poniendo ojos negativos sobre ti así que disfruta de tu éxito disfruta de tu felicidad pero no como hazlo para ti como que disfruta la satisfacción de alcanzar lo que realmente tú has alcanzado lo que tú has logrado pero mejor calladito ok no estés por ahí poniendo muchísima mucha información sobre ti así que vamos a ver qué nos dicen los ángeles de la guarda qué consejo tienen para Tauro ok Tauro envíame esas maravillosas energías hacia acá vamos a ver cuál es tu mensaje y dice que sabiduría Tauro todo lo que existe tiene una función y un sentido ser sabio significa sentir mucho amor tolerancia y compasión por todas las cosas así que mi querido ahí tienes mi querido Tauro excelente maravilloso bello mensaje para ti y qué más te puedo decir yo que no te han dicho las cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba compártela está buenísima activa esa campanita si eres nuevo nuevo yo te envío todas todas mis mejores vibras te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao 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 chao